Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les voy a hablar de este aceite, aceite de rosa de mosqueta que lo podemos conseguir en cualquier local naturista. Este aceite es súper súper bueno para eliminar arrugas y líneas de expresión. Ok, por eso les voy a decir que este aceite puede hacer nuestro tratamiento anti arrugas o para eliminar las arrugas que vamos a usar todas las noches con nuestro rostro limpio antes de dormir. Vamos a tomar una pequeña cantidad y la vamos a poner en nuestro rostro, por ejemplo, en el entrecejo, dando leves masajitos para arriba. El aceite de rosa de mosqueta se ha convertido en uno de los más empleados debido a sus propiedades altamente hidratantes y a su capacidad de regenerar los tejidos. Es extraído de las semillas provenientes de un arbusto silvestre de la rosa, convirtiéndose en un aliado de belleza gracias a sus importantes propiedades. Este producto aporta omega 3, omega 6, ácido linoleico, vitamina A, C y E, antioxidantes, convirtiéndose en un aliado de belleza potente y muy útil. Entonces vamos a dar unos masajitos en nuestro rostro con el aceite, siempre estirando nuestra piel para arriba, también en aquí en los surcos y también en esta parte de la boca que se nos forman esa línea de expresión tan profunda nos va a ayudar muchísimo a eliminarla. Este tratamiento es para todas las edades. Si eres joven, a veces se nos forman las líneas de expresión aún siendo muy jóvenes y también para prevenir las arrugas y para eliminarlas. Si tú tienes tu crema hidratante de noche que es para eliminar las arrugas, puedes añadirle unas gotitas de este aceite y los resultados van a ser muy beneficiosos y muchísimos más rápidos. Así que chicas, luego de haber dado los masajitos en las líneas de expresión como en el entrecejo, en los surcos, patitas de gallo, también la podemos poner en el cuello ya que en el cuello también se forman las arrugas. Y luego de eso vamos a poner en todo nuestro rostro y vamos a dormir con ese aceitito. Recomiendo hacerlo todas las noches, úsalo como tu aceite hidratante para eliminar arrugas de noche y vas a ver unos resultados maravillosos. Yo espero que te haya gustado muchísimo este video, este consejito. Cuídate mucho y ¡chao!